tenemos previsto la intervención de la avenida bicentenaria incluye de asfaltado completo iluminación etcétera y también la intervención de la entrada de la victoria toda la entrada la victoria y la plaza josé félix rivas todo lo que es la autopista regional del centro lo que era el antiguo peaje que ustedes han visto que lo hemos demolido para hacer un nuevo diseño arquitectónico bonito con seguridad de cámaras de seguridad etcétera abajo estamos haciendo el gran paseo la victoria paseo la victoria un gran paseo que va a quedar ahí para siempre para la comunidad de la victoria para nuestro pueblo de la victoria que contempla el ancho son 30 metros 30 metros de ancho de calzada de calzada de concreto las tribunas que para ésta para este bicentenario serán provisionales pero para el próximo año dios mediante tenemos una tribuna principal una tribuna de músicos las tribunas para el pueblo soberano y luego esta área lo que pudiésemos denominar fachada azul del paseo la victoria va a ser un gran complejo deportivo y recreacional canchas deportivas paseos parques infantiles etcétera canchas de usos múltiples y aquí se está levantando también una cancha de paz es un gran complejo un gran complejo como lo visionó el comandante hubo chávez como lo soñó chávez son parte de las obras que estamos adelantando sin perder ni un solo minuto